Si te queda tiempo, esta noche quiero conversar contigo Quiero saber que hago, con mi corazón que es tuyo y es mío Y ya no te importa, no te dije nada, déjalo perdido Y si no es así, yo quiero que sepas que te necesito Que locura tengo, me enamoro siempre de un amor prohibido Me se ve en tu ojos, me tapo tu boca, tu corazón de ir Pero estoy cansado de andar escapando como un bujitín Y ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo Con lo más hermoso que tuve en mis manos, no quiero perder Con un llamadito me alegras la vida, ya sé que me quieres Soy un zorro viejo que estaré esperando hasta que te regrese Y vas a ser mía, caiga lo que caiga, cueste lo que cueste Que locura tengo, me enamoro siempre de un amor prohibido Me se ve en tu ojos, me atrapó tu boca, corazón de ir Pero estoy cansado de andar escapando como un bujitín Y ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo Si ya no lo quieres, no duermas con él, quédate conmigo